Hola, ¿qué tal? Lojas y majos, soy J. Wacrobatil y aquí estamos con un Sarabi que tiene ganas de irse a la cama, así que la vamos a dejar Perdón, picho, la dejamos irse a la cama, pero no, sin antes, sin que haya saludado ¡Hola, chavales! Bueno, pues os cuento, esto es un vídeo informativo sobre lo que va a pasar ahora mismo en el canal Hasta dentro de un tiempo el canal va a estar parado, ¿por qué? Porque soy un andul, porque soy un perrito, porque no me pongo a subir vídeos Bueno, sí, todo eso también, pero no por eso, por algo de fuerza mayor Me voy de Valencia, me voy a Canarias y no me voy de vacaciones No me voy una semana, no me voy tres semanas, me voy a vivir allí, en principio Todo sea lo que al final pase, ¿no? Pero al principio me voy a vivir allí, voy a buscar una casita, un trabajito No me voy solo, allí lleva mi madre un par de añitos, hace un par de meses se fue un primo En fin, no me va a faltar sitio, pronto esperamos que no me falte una casa propia Y básicamente va a ser por eso, entonces, por lo pronto veo muy complicado subir vídeos al canal Lo que sí que puedo hacer con el móvil es actualizar cositas en Facebook, poner cositas en Twitter Subir fotos a Instagram Por cierto, lo de fotos a Instagram os cuento Bueno, como yo me voy a Canarias va a ser, no me voy en avión, me voy en ferry Lo bueno de irme en ferry es que, bueno, en un avión tú llevas tus dos maletas O, en fin, la de mano, la maleta grande y poco más Lo bueno del ferry es que me voy en coche Porque, bueno, si Dios quiere me sale un trabajito, pues, para poder ir al trabajo Entonces, en el coche yo lo puedo hinchar, lo puedo llenar de cositas, de ropa, de trastos Por ejemplo, el PC me lo llevo, la consola, la guitarra Le tengo que llevar una tele a mi primo que se quedó aquí Por cierto, esta tele grande no me la llevo Esta se queda aquí, me llevo la pequeñita En fin, el coche lo puedo petar Y, bueno, pues, como decía, lo de Instagram Esto va a ser bonito porque me voy en ferry Salgo de Valencia hasta Huelva, unas horitas en el coche Porque desde aquí de la costa este Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, donde salgan Salen a Baleares, que están al este de la costa del Levante Pero, claro, como yo no voy a Baleares, que voy a Canarias Que eso está en África Digo África, obviamente territorio español Pero para que me entendáis, muy al sur y a la altura de África Si esto es España y aquí está el resto de Europa Aquí tendríamos África y por aquí más o menos Canarias Para que os hagáis idea, una idea, dos horas y media Sería aproximadamente lo que sería un avión Que es más o menos lo mismo que un vuelo a Venecia O un vuelo a Gatwick, a Londres No está muy cerca, no es como Baleares Y, bueno, lo que iba diciendo Me voy en ferry, lleno el coche El caso es que voy a estar un día y tres o cuatro horas Aproximadamente en el ferry Voy a estar ahí mirando el agua Y voy a hacer seguro, voy a hacer un montón de fotos Así que por eso decía que, bueno, pues, puedo subir cositas a Instagram y tal Repito, me piro a buscarme la vida Si Dios quiere me va a ir bien Y, bueno, pues, hasta que no tenga una casita No tendré internet Porque a donde voy ahora mismo no hay internet Pero, bueno, todo esto ya está mirado O sea, no dije, ah, mira, me voy a ganar y así me piro No, todo esto ya está mirado Lleva mucho tiempo dándose vueltas Mucho, mucho tiempo dándose vueltas De hecho, tanto tiempo que íbamos a ir mi primo y yo Mi primo que ya lleva dos meses allí Nos vamos a buscar un sitio nosotros dos Cuando yo también tenga mi trabajo Etc, etc, etc Lo más pronto posible Volveré a subir bidetes Y, bueno, ya estará ahí No antes de acabar quiero decir que muchas gracias Y, bien, muchas gracias porque ya somos 900 majos Gracias, majas, majos Escuchar, no me echéis de menos No lloréis, que me vais a hacer llorar a mí No lloréis Que qué vais a hacer en todo este tiempo Bueno, pues, tengo un montón de vídeos Tengo, creo, que más de 400 o 500 vídeos Ya sé que, bueno, muchos gameplays Pues algunos vídeos sobre noticias, opinión En fin, muchas cosas También, para cuando vuelva Quiero cambiar un poquito lo que estoy subiendo últimamente Que ya sabéis que he estado haciendo muchos gameplays Quiero volver a hacer noticias comentadas Porque me gusta charlar Y eso, que voy a estar un tiempo sin subir vídeos Ya sabéis Aparte de porque soy un gandulete y un perrete Aparte, por fuerza mayor Y esto no es moco de pavo No es, ah, me voy a ponerlo de al lado O yo qué sé Es un cambio grande Dice que se va de su tierra y de su parentela Y se va a una tierra nueva Que él le dirá Que él le mostrará, perdón Como digo, pues Va a ser un cambio Aquí tengo a los colegas Aquí tengo a la familia Quitando a mi madre Que ya está allí mi primo Pero bueno, colegas, familia Mi perrita Sarabi La voy a echar de menos Cada vez que lo pienso Me pongo más triste Conforme se acerca el día Que por cierto, no sé si lo he dicho Me voy este mismo viernes O sea, dentro de Hoy es miércoles A estas horas ya es miércoles Pues dentro de unas 48 Digamos, 55 horas Estoy cogiendo el coche para Huelva Y para el domingo A las 5 de la tarde No, perdón A las 3 de la tarde Hora canaria O sea, 4 de la tarde en la península Ya estaré Ya habré llegado a Lanzarote En concreto A la isla a la que voy Al final Pues eso Que no es irse Aquí al lado Va a ser un cambio de vida Y si Dios quiere Pues va a ir bien la cosa Y repito Gracias Porque somos 900 Y nada Simplemente quería Dejaros informados De que pues Difícilmente Pueda hacer algo más En el canal Antes de irme El viernes por la mañana Porque estoy preparando cosas Como digo Esto no se Dice de un día para otro Esto yo preparando un tiempo Y pensándolo Sobre todo Antes que preparándolo Una vez decidido Ya preparándolo Y bueno Todavía me quedan cositas que hacer Por eso digo No creo Que pueda subir nada más Antes de que me vaya ya De viaje Y ya pues Hasta Nuevo aviso Ya veremos cuando Puedo volver a subir cositas Y repito Pues se van a echar cosas De menos aquí Obviamente No me voy para estar peor Porque si no No me iría Parece que la oportunidad Laboral es algo Mejor allí que aquí En base Básicamente Al alto turismo Que hay Al buen clima Que hay todo el año Ahí podría Dios proveerá Así que lo dejo ya chicos Ya estáis informados Voy a echar de menos A la Chori Que voy a echar de menos Y bueno Y algún que otro Más gente De por aquí Echaré de menos También Pero bueno Internet Entre todas sus cosas Malas que tiene Pues tiene también Su lado positivo Y más o menos De alguna manera Te puedes mantener El contacto con ellos Bajas y majos No sufréis mucho Sabéis que tenéis en el canal Un montón de vídeos más Si me echáis de menos Solo tenéis que poner Los vídeos Y nada Gracias Repito Gracias a todos Porque ya somos 900 Llegarán cosas nuevas Cuando vuelva Llegarán cosas nuevas No tanto gameplay Que es muy Muy asequible de hacer Pero me está dando ganas Otra vez De hacer más cosas Que solo gameplays Y conforme se acercan La hora Me voy poniendo más No sé Lo que pasa Cuando haces un viaje No sé si habréis viajado mucho Pero Pero yo he estado Alguna que otra vez fuera Y bueno Y Nada Chicos Gracias por estar ahí Like, comentar, favorito Suscripción gratuita Nos vemos Espero que pronto Bajas y majos Y con Dios No time to rest Just do your best What you hear is not a test We're only here to make you go